Mamacita Entre ellos dos algo raro estaba pasando Y me monté en aquel papel de detective Y los encuentro a los dos juntico Y no fue rezando Que descarado supuestamente mi gran amigo Y ella me dice mi amor no es lo que tú estás pensando Seguro es que yo me estoy volviendo loco Y lo que he visto me lo estoy imaginando Eso si es marcado, eso si es marcado Cuando un amigo mantiene a diario Allá en la casa tomando tinto Y ven planteándole diariamente buenos negocios Lo que no sabía era que ese mar De mí ya era socio Lo sospechaba, lo presentía Me suponía Que entre ellos dos algo raro estaba pasando Y me monté en aquel papel de detective Y los encuentro a los dos juntico Y no fue rezando Que descarado supuestamente mi gran amigo Y ella me dice mi amor no es lo que tú estás pensando Seguro es que yo me estoy volviendo loco Y lo que he visto me lo estoy imaginando Eso si es marcado, eso si es marcado Cuando un amigo mantiene a diario Allá en la casa tomando tinto Y ven planteándole diariamente buenos negocios Lo que no sabía era que ese mar Por parte de mi mujer ya éramos socios Escarada Escarada Ja, 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 ja ¡Gracias!